Yo quería que incluso acá tienen un servicio adicional y los espacios más bonitos que la gente ha hecho más fotográficas y ningún compromiso. Entonces, me traigo una pareja de forma recorregada en una pantalla y en una de las tomas del libro las van a decir que el coste de 10 pesos más bien, el dinero, acá está listo.